Hola madridistas, soy muy contento de la victoria a la Madrid, vamos hasta el final, porque te vengo trayendo detalles y reacciones de este compromiso. Bueno, lo expliqué antes, creo que el hecho de conceder un gol que no ha sido legal, porque ha sido falta, creo que explica la excepción en el cual el curso del partido cambia, cambia la energía, cambia las emociones y está claro que todo lo que venga después siempre va a estar condicionado por una acción tan determinante en el juego, que no ha sido penalizado con foul sobre Benzema. Creo que es algo que todo el mundo que ha jugado al fútbol sabe que eso, una acción como esta, cambia el estado mental de los 22 jugadores dentro del campo y toda la gente alrededor. Y esas fueron las reacciones de la prensa, por ejemplo, el diario El Clarín, Real Madrid sacó chapa con un Benzema en diablo y jugó en camino al PSG de Messi, Neymar y de Kylian en Mbappé. Datos importantes que nos dejan este compromiso y este dato nos lo regala el diario, más atentos. Con su actriz ante el PSG, Karim Benzema hace un hueco en el poder los tres máximos goleadores en la historia del Real Madrid y decían que no podía ser el 9 blanco. ¿Qué tal? Cristiano Ronaldo anotó con el Real Madrid 451 goles, es el máximo anotador en la historia del Real Madrid. Seguido por Raúl, 323 goles, Karim Benzema el tercero con 309 goles, dejó en el camino a Di Stefano y ojito que Karim Benzema se le aproxima a Raúl. Yo creo que sí conseguirá sobrepasar a Raúl. A Cristiano sí, lo veo casi imposible. Y hablando de Pochettino y de los árbitros, el presidente del PSG también está ya con los árbitros. Miren esta nota. El presidente del PSG, Alquilafi, en cólera tras ver cómo el Real Madrid remonta y lo paga con el árbitro. Miren lo que dijo Alquilafi. Según informaba el diario Movistar Plus, Alquilafi, el dueño del PSG, ha salido al palco del Bernabéu dando gritos y ha buscado a los árbitros en los vestuarios dando golpes. Dice que el primer gol del Real Madrid no fue legal. Eso dice por una supuesta falta en el gol. ¿Tú qué opinas? Y bueno amigos, yo me despido solo por el momento con este tuit del diario Récord. Real Madrid pasa a cuartos. El rey de Europa, el más grande, dicen en México. Noche mágica para Benzema. Tres goles suyos sepultaron el PSG Real Madrid y la Champions un amor eterno. ¿Quién será el rival del Real Madrid? Podemos que aún hay partidos pendientes de los octavos para saber quién será el rival de los blancos. Amigos, like, comenta, suscríbete al canal. Nos vemos. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!